Bienvenidos a Viaje de Bohemia. Somos una pareja de argentinos que decidió dejar todo y navegar por el mundo en un velero. Los invitamos a que nos acompañen en esta aventura. En el episodio anterior nos acompañaron desde Bimini hasta Lasbury Island en una navegación de 75 millas en 12 horas, promediando casi 7 nudos. Uno de nuestros cruces más rápidos. Bueno, ahora nos vamos a ir a hacer snorkel. Tommy vio que había un... ¿Cómo se llama? Agujero... Pozo azul. Un barco hundido, pero también un pozo azul, ¿o no? Algo así. Un pozo azul con unos amigos que nos hicimos. Y eso. Yo me estoy pegando aceite de oliva en el pelo para que no se me enriede y para hidratarlo. Bueno, vamos a ir con los chicos canadienses a hacer un poco de snorkel. A un avión DC-3 que usaba Fable Escobar para llevar marihuana para Estados Unidos. Me parece que el piloto capacitizó y lo pilota, así que lo vamos a ir a ver. Y esta me la encontré el otro día en el fondo del mar, así que es para... Para sacar langonta si necesitas, así que vamos a ver qué onda. Ahí están los chicos. ¡Ahora! Pues vamos a ir. ¡Ahora! ¡Ahora! El primer intento de ir a ver el avión y hay muy mala visibilidad, así que vamos a ir por el auxerio yeah here it's like a meter deep and there it's already already deeper sorry yeah bueno la visibilidad no era muy buena por eso no quemamos nada el pozo azul si era azul pero no se veía nada de nada, había unas pequeñas pequeñas pequeñitas los chicos vieron a la costa pero suerte iba en su hogar así que estoy muy feliz por eso y nada hace un poco de frío pero bueno, estuvo re lindo es una cosa pequeña larga que no se ve en el camino y hay un gran olor nice estamos a sonar re re lindo tranquilo y el viento nos está tirando, estamos con el motor pero podríamos apagar el motor y que nos lleve el viento si no podemos apagarlo vale 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 ¿Qué? I got the bird I got the bird I got the bird I got the bird I'm going to find the bird like, buried drug money Bueno, les conté, ¿no? Que esta isla se usaba para traficar droga a los Estados Unidos. Vamos a abrir camino. Voy a hacer pocitos, a ver si encuentro la plata de Pablo Emilio. Vamos a ver. Hay un cooler. Estoy perdiendo. ¡Más rápido! Como no tuvimos mucho éxito, en nuestra búsqueda bajo el agua decidimos volver al barco para refrescarnos. ¡Muchas fuerzas! ¡Muchas fuerzas! ¡Yo también! Y para finalizar el día decidimos ir a la playa y terminarlo con un lindo juego. Gracias por llegar al final del video. Si quieren seguir nuestro viaje, recuerden suscribirse al canal y seguirnos por Instagram, El Viaje de Bohemia.